El último museo que habíamos revisado creo que era el Museo Histórico Nacional y acá en este museo lo que quiero revisar es una sección súper importante que encontré y esta sección se llama publicaciones, aquí en publicaciones uno puede ver los libros que hay de parte del Museo Histórico Nacional, por ejemplo acá podemos ver este fanzine y uno puede descargar los fanzine o puede descargar los libros que están acá entonces es una fuente muy entretenida de información gratis, legal, en la que pueden descargar libros para leerlos por ejemplo está este Retratos de Hombres, 1840-1940, Espacio, Representación y Modos de Ser Masculino y este libro está disponible para que uno lo pueda descargar y revisar entonces esto es súper importante porque es genial el hecho de que uno pueda tener disponibilidad de libros que tal vez en otras situaciones sería muy difícil de encontrar entonces eso es lo importante yo, a ver, busquemos los tres más llamativos que hay estaría este Retratos de Hombres, Memoria Profunda, Construcción del Mundo Sindical Donación, Marqués de la Plata, Catálogo esta es una donación de los libros, de libros que fueron donados por el Marqués de la Plata y el Marqués de la Plata fue un personaje importante es un título nobiliario que sobrevivió supongo a la época de O'Higgins cuando aboleó los títulos nobiliarios, esto es de 1931 pero yo creo que esto hace referencia a un catálogo bibliográfico o de restos de elementos que él ha dado en donación al museo por ejemplo un tablero con restos de cocina prehistórica encontrado en la entrada de la caverna Altamira Santillana, Provincia de Santander y varias cosas más a Chacheyense de allá en Silex todas estas cosas que fue recolectando esta persona a lo largo de los años que lo tenía en su casa las fue donando y las entregó después a el Museo Histórico Nacional ahora, como son piezas extranjeras ahora la mayoría, algunas las encontró en España otras en Francia supongo que el Museo Histórico Nacional habrá tenido el trato con los otros museos de devolverle estas piezas pero lo importante acá fue este catálogo bueno acá es un catálogo de las cosas que se ofrecieron en 1867 en la Feria Internacional de París vamos a ver qué cosas se mostraron en esa época acá tenemos el libro son 78 páginas por lo tanto debe ser un libro delgadito y acá están todas las informaciones que se tienen entonces para cualquier persona que esté haciendo investigación sobre este tema pudo haber sido una gran ayuda el tener la disponibilidad de todos estos libros Platería Mapuche Tradición y Técnica acá tenemos un libro en lo cual nos muestran a ver solamente sale ah, el libro completo La Platería Mapuche el arte que hicieron los mapuches con la plata a través de su trabajo metalúrgico acá nos deberían contar un poquito de cómo fue el trabajo metalúrgico de la época de los mapuches durante los primeros siglos después de la independencia y eso es la metalhería es súper importante porque antiguamente los mapuches bueno las tribus que se ponen de voluminar actualmente mapuches tenían esta cantidad de productos de plata no solamente porque se las pasaran o sea, porque las sacaran ellos fíjense que tienen forma de monedas esto se debe a que antiguamente cuando un español tenía un problema que no podía solucionar un médico español entonces recorrían a las machis y las machis cobraban cobraban monedas pero las monedas entre el mundo mapuche no se utilizaban tanto sino era un comerciante mapuche entonces ¿qué hacían? decoraban sus decoraban sus como coronas sus tiaras con monedas monedas españolas y eso después quedó como una tradición de hacerse esa decoración aquí vemos con mayor detalle el trabajo de los mapuches bueno es súper importante esta página como les digo porque pueden encontrar muchos libros gratuitos de descarga gratuita y y trabajar sobre ellos miren, acá está la historia natural de Chile una impresión en inglés supongo del Juan Ignacio Molina de la Bate Molina arte y culto el poder de la imagen religiosa oh, este libro ese es maravilloso por el hecho de que nos va a indicar y nos va a enseñar cómo interpretar el simbolismo que hay detrás de cada imagen de cada de cada obra de aquí se pueden sacar obras también para trabajarlas con los quintos básicos y con los octavos básicos de américa colonial entonces eso sería como lo principal que yo les podría indicar con respecto a esta a esta parte de esta sección de la página web del museo de historia natural acá tenemos mantas y mantos por ejemplo fíjense la 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 tipografía que ocuparon acá que bonita la tipografía una una manuscrita bueno acá tenemos mantos y aquí se habla sobre la 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 tradición de las mantas del poncho chileno y de como aparece en las representaciones pictográficas en la cultura mapuche en la cultura de los huasos que se presenta como algo constante las pantas los mantos en las versiones femeninas de cómo se ocupaban como un elemento de vestimenta y de adorno también y representación tribal y de representación cultural y de representación de la clase social o de la capa acá está en un poncho la manta de josé miguel carrera no sé si tiene los colores de la primera bandera o no a ver tejida en dos paños pero que tiene una costura en medio tiene una huincha cosida que está para sus bordes no son verde y azul verde y azul la mancha de bernardo la manta de bernardo higgins la de tomás chávar la de jose de menor jose balmaceda este es del papá de balmaceda del presidente de balmaceda qué bonita la manta esto es súper importante porque uno piensa que la gente andaba con vestimenta española o europea pero en la mayor cantidad de tiempo de espacio a lo largo del año se ocupaban ropa súper simple y esta ropa súper simple a lo que me refiero es que se ocupaban mantas uno no iba al campo con un frac con un traje con corbata con camisa con no simplemente iba con una manta entonces son cosas que se ocupaban en diferentes en diferentes momentos pero la mayoría del año el traje formal ya sería una cosa muy poco recurrente o sea alguien que va con un traje formal cabalgando se va a ensuciar y se va a manchar una manta te va a permitir a ti mantener el mantener la limpieza de la ropa que harías por debajo entonces son súper importantes y eso sería principalmente lo que yo les quería mostrar con respecto a esta página que está súper buena mira cuadernos para pintar ahí si están muy aburridos pueden imprimir esto esto me serviría mucho bastante para sacar imágenes de esas que podemos poner en las pruebas porque ya que la impresora generalmente no saca buenas impresoras no tiene impresora de color entonces lo que podemos hacer es sacar imágenes hay pero están cuadriculadas y que son son como dibujos también esta sería una bonita representación de Arturo Pratt podemos sacarlas de ahí creo que son dibujos hechos a partir de las pinturas reales y que las pusieron ahí como una exhibición bueno los cuerpos de guerra y la mutilación de las guerras y eso es principalmente lo que yo quería mostrarles así que les agradezco que hayan tenido la atención de ver este video breve con el objetivo de mostrarles a ustedes una fuente de información para sus investigaciones para investigación universitaria sobre todo cuando estén trabajando en la universidad haciendo las investigaciones para sus tesis acá hay mucha información interesante y muy buena bueno eso ha sido todo les agradezco muchísimo espero que se encuentren muy bien adiós